Porque yo en el amor, soy una idiota, que he sufrido mil derrotas, que no tengo ni fuerza para entenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecian y otras veces lo sé para entretenerme y eso. Ay, os quiero dar un poco para que me esté haciendo honesto, así, directo. Igual, hoy no quiero ir todo contra el pulpo, pero no es una canción. Sabés que yo le puse mucha onda porque estoy en un buen día, pero no es el tema. ¿Podemos dejar que Cande elija algún temón para arrancar? Dale. ¿Con qué tema? Y yo ahora estoy muy con qué nivel de mujer de Luz Miel. ¡Uy! Temón. Bueno, vení Nacho, vení a sentirlo, vení a sentirlo. Que me gusta cuando ponés caras de que estás constipado, pero en realidad estás escuchando buena música. Dale, a ver. Ahí está. Pero encima arranca, ahí, ¿te llama? No, es impresionante. La banda, uh. A ver. A ver, pulpo, mándale, mándale. La locura, ¿eh? Sí. Aquí arranca la temporada 2. Claro. Uy, qué serie, ¿eh? ¡Ves! Impresionante. La guitarrita esa funky, el fondo. Es impresionante. Dale, Nico, cántalo un poquito. Es va con delay, ¿viste? Mira, madre. Ven aquí. Ya no me hagas más sufrir. Pero puedo imitar. Solo tú. Dale. Tienes esa gran virtud. Junto a ti. Tengo ganas de vivir. Oh, Dios. Porque el mundo gira. Y tus seres. Está tan lindo, dale. Bueno, ¿me lo bancaron? ¿Te gustó? Duró, duró. Bien, bien, bien. Me gustó. Bueno, bienvenida, Cande. Buen día a todos. Buen día. Nati Jota. Me gustó tanto estar acá que quiero seguir estando, ¿viste? Y vas a seguir estando, vas a seguir estando. Nadie dice nada allá como, viste, un club en donde hay muchos que forman parte. Esta semana vamos a tener muchos conductores invitados porque Nati ya lo vieron ahí la previa de Nachito. No sé si dijo algo, ¿a dónde se va? ¿Viste? Que no sabemos si quería contarlo. Yo espero que ella no quería decir nada y yo dije todo. Pero no quería decir nada, pero está en un aeropuerto. No entiendo qué espera. Claro. Es raro. Buen día, Flor. Sí, ¿cómo va? Chicos, nadie va a decir nada de la calefacción central que estaría teniendo el edificio donde vive Cande Molfese. Está, está, pero en Miami. ¿Dónde está? Lo peor es que no, pero voy a, es muy hermética mi casa, ¿viste? No tengo losa radiante, no tengo el aire frío-calor, pero es hermética. Muy buen ventanal. Mentira. No tenés ni losa radiante, ni aire prendido y está, hace 7 grados, Cande, ¿estás así? Nada, o sea, pero te digo de verdad, o sea, están chivadas las ventanas. A ver si puedo mostrarles el plano, ubicás. Sí, porque no puedo creer. No lo puedo creer. O sea, para que entiendan, yo tengo la loza radiante prendida, estoy con buzo y tengo frío. O sea... Bueno, capaz es que yo estoy media con los calores, también porque estoy tomando mate, viste, no sé. Ah, bueno, 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 bueno. Con los calores me encantó. Estoy con los calores. Estoy con los calores. Los calores se le dice, perdón la ignorancia que voy a meter, ¿eh? Pero a la menopausia, no digo que nadie acá te salga a la menopausia, ¿eh? En contra del cánico, te pido por favor. No, no, pero ¿me pueden explicar qué es la menopausia? Porque lo he escuchado y nunca supe bien qué es. ¿Hoy? Y básicamente me pueden corregir si me equivoco, porque no lo viví aún, pero la menopausia es como ese proceso donde cuando una ya está mayor se corta tu menstruación, ya no podés tener hijos y creo que etcétera, etcétera, no hay mucho más para decir. Pero no, pará, etcétera, etcétera, no. Por lo general, las mujeres que les suben los calores es que tienen más ganas de tener sexo, ¿cómo es? No, no, son los cambios hormonales. Sí, sentís mucho calor, tenés un montón de cambios hormonales que tienen que ver con eso, te cambia muchísimo el humor, generalmente, por lo que yo tengo entendido, las mujeres no la pasan bien, o al menos mi madre, cada vez que está de mal humor, más o sea que no la tengas, se excusa con eso, no, es que está por venir. Claro. Creo que muchas mujeres utilizan eso, yo voy a empezar a utilizarlo porque a partir de no sé. ¿Es un día que te levantás y decís, pum, soy menopáutica? No, no. Es un proceso. Es un re proceso. Eso, se te va yendo de a poco el ciclo y a veces puede venir y podés tener pérdidas y después puede no venir. Ah, pero pará, a partir de ahí no les viene, no están más en sus días a partir de la menopausia. Te deja de venir para siempre, o sea, te perdés la menstruación, que eso, bueno, yo como mujer debe ser bastante fuerte porque digo, al momento en que uno menstrua, bueno, no sé vos, Flor, qué conexión tenés con eso, pero como que te sentís como mujer, no sé cómo explicarlo. Yo soy tan irregular que la verdad que no me molestaría, estaría al 10 todo el tiempo. No, pero sí, no, a veces, o sea, a veces dos meses no me viene y a veces me viene un mes y después como que en esas. Uy, qué quilombo igual, qué miedo a veces. Me re intriga eso, me re intriga que a muchas mujeres les pega distinto eso, ¿viste? Ay, yo me siento, no sé, feliz. ¿Le gusta menstruar? ¿Te hace bien a vos? Amo, amo. ¿Cómo está? ¿Mensuado? Creo que nunca escuché esto. Estás loca. Me pareció la rara. Pero ahora que la escucho, digo, la rara es ella, chico. No, tipo, no sé cómo explicar. Me gusta como que me siento, primero, tipo, voy a ser como mega cursi, pero es como un proceso del cuerpo que me siento como viva porque me está pasando algo resarpado y siento que es una liberación, igual re esotérico lo que estoy diciendo, una liberación y voy a decirles algo que puede darles asco o no, pero yo tipo aparte riego mis plantas con mi menstruación, o sea, me iba a decirlo. No, 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 para, 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 para. Eso está muy bien. Paremos. Eso está muy bien. Amo. Sí, Nicolás, escucháme, tengo un compost y lo riego con eso porque es vida, es vida. ¿Me pueden explicar por qué esto, no entiendo por qué se llega a regar las plantas? Explique a Cande, que sabe bien de esto y yo te cuento algo. No, la menstruación posta es vida. O sea, es como que pensá que es un proceso... ¡Basta! Perdón. Estaba hablando respiritualmente. Pensá que es un proceso... ¡Basta! La entiendo, la entiendo porque pasa eso. Después está en tu momento más zen y te están ladrando acá y estás como... No, chicos, pero es una dependencia que no les puedo creer. Bueno, así que nada, es un proceso re zapado para mí. Es como una liberación del cuerpo que expulsa solo, para mí, todos los males y todas las cosas que uno quiere soltar. Y hasta flasheo que las mujeres lo hacemos mundialmente, por el mundo, ¿entendés? O sea, no sé cómo explicarlo. Tengo una pregunta. Creo que eso tiene que ver un poco con esto de que, viste, si te juntás mucho con una mujer, muy probablemente como que sus ciclos empiecen a acercar y a pisar y menstruan las dos al mismo tiempo. A mí eso no me pasa, ¿ves? A mí me repasa. Y bueno, después lo que hago es la menstruación. Como yo uso la copita, no lo hago siempre, pero a veces la volcás en las plantas. Tienes que diluirlo igual en agua, igual en resarpado, lo que estoy contando, pero está bien. Está buenísimo. No, está buenísimo. Es fertilizante puro y yo lo suelo tirando en mi compost que, bueno, hace que tenga más vida. A vos te empezás a gustar o empezás... Perdón, quiero hacer otra pregunta. ¿Empezaste a disfrutar la menstruación cuando usaste copita? ¿Desde que empezaste a usar copita o antes? Cien por ciento, porque... ¿Esto es un chivo encubierto? ¿Vos empezaste a disfrutar la menstruación cuando empecé? Parecía re escrito, parece. ¿Empezaste a disfrutar la menstruación? Re encubierto. No, pero tomé anticonceptivos como diez años. Cuando dejé de tomar, entendí que... Y no me venía, ¿entendés? Durante diez años como que me venía cuando así como quería zaraza. Y cuando dejé de tomar, entendí mucho más mi menstruación. Y no soy la que se pone de mal humor ni nada. Sí, me pasa que estoy más manija de comida. Pero... Y no me reprimo porque estoy menstruando. Volverías a tomar... Esto es súper personal, ¿no? Pero ¿volverías a tomar pastillas anticonceptivas? No, me parece que no. Porque... No, es como un recambio. Si bien para mí hoy en día vienen mucho mejor que antes. Me parece que estás como coartando un proceso natural del cuerpo. Bueno, yo no uso copita. Así que no tengo como esa acumulación que después puedo usar en las plantas. Así que pin, que pam. No, pero de momento... ¿Vas a ir? Flor, te cambia... Bolúa, te cambia la vida mal la copita. Esperá, esperá. No es un chido, pero aposta. Pero esperá porque Flor está a punto de contar algo que sospecho que es fuerte. O sea, o se lleva una planta al baño. O ella va... Yo me tome maquinarlo. Me tome maquinarlo muy extremo. Es más simple. En realidad tengo una amiga que usa la copita. Entonces cuando estaba indispuesta le dije, por favor, dame... No. ¡Tu sangre! Entonces, sí, ¿viste? Entonces agarré un cosito y ella me la guardó y le... Y encima pará porque me guardé el cosito. Me lo llevé a mi casa, todavía estaba en el otro departamento. Y viste cuando haces a ti, un poco se te abre y de repente dispara. Sí. Pero regué a las plantas. Para mí tendría que haberlos... Como que no seguí, ¿me entendés? No hay mucho. Para, para, Flor, Flor, no entendí. Vos te llevaste una vez. Yo te explico, Nacho. Yo te explico. Es como que vos quieras mi pis y yo te dé una copita con... Y te digo, toma, anda a regar las plantas con esto. No, no la copita, me lo puso en un frasco. Me dio su sangre en un frasco para yo diluirla y regar mis plantas. Mi palmera lo necesitaba, Kiatto. Mi palmera lo quería. ¿Y por qué no hacés con el tampón lo apretás así? No, no, no. No, lo puse en un frasquito. ¿Cómo me voy a... ¿Cómo voy a agarrar la copita que se me dio en la vagina? Aparte, no, el tampón... Lo importante es eso, pará, también con la copita. Como que al estar en el tampón o en la toallita con el contacto con el oxígeno ahí, qué sé yo, tiene un color y un olor que en realidad no tiene el fluido, ¿entendés? O no, Kandé. Como que te reconectás con también cómo es tu fluido con la copita, de verdad. Tipo, qué cantidad, qué color tiene, qué olor tiene. Y es diferente. Y además, tipo, te viene mucho menos de lo que creés. Como que, no sé, bueno. Sí, mal. Me parece como re zapado a mí. No puedo creer que están escuchando. Yo no sabía de la existencia de esto, de que era para regar las plantas, de que hacía bien, la verdad. A mí la sangre me da impresión y entiendo que las mujeres tienen una relación más cercana con la sangre justamente por esto. Pero yo tengo una teoría de por qué, y voy a generalizar, a los hombres nos da más asco o impresión la sangre a la hora de coger y a cualquier hora. Porque siento que nosotros, los varones, tenemos relacionada la sangre con el dolor. Porque nunca vemos sangre si no es que hubo un dolor previo, un corte, un algo. Y usted la tiene mucho más naturalizada porque todos los meses, desde hace muchos años, están en contacto con sangre que nosotros no tenemos. O sea, la única vez que nosotros vemos sangre en nuestra vida es porque nos golpeamos, nos cortamos o nos abrimos algo. Entonces, siento que por eso está la impresión. Y usted la tiene más natural. Sí, Flor. Yo no te quiero cagar la teoría, pero muchas veces esa sangre viene con un dolor, Nacheto. Yo te puedo estar aquí, es tipo, y me tengo que poner una bolsa de agua caliente y me tengo que tomar dos pastillas de hilo. Pero es distinto, es distinto que se levanta cantando Luis Miguel cuando le viene. Pero por eso, pero se entiende lo que digo. O sea, sí, sí, se reentiende. Yo creo que hay ciclos y ciclos. A mí últimamente me está pasando eso. A veces me viene con un dolor que tipo, estoy doblada y no me puedo parar. Y a veces me pega muy para arriba. Sí lo de la comida a veces, como esto de que tenés muchas más ganas de comer. Y de coger también, ¿no? Cuando estás alegre, activa. A veces te pasa eso y eso es hermoso. ¿Qué te pasa? Estoy indispuesta. Pero bien, para arriba. Yo el año que elaboramos, que hicimos el Bailando Flor, sí, sí, la he visto venir arrastrándose, tipo, no sé qué hago acá, no puedo más. O de repente que parecía que se había tomado un kilo de falopa. Claro. Esto es raro, ¿viste? Pero bueno, Flor es así igual, ¿viste? Sí, sí. Está allá o está acá, no está nunca en un nivel medio. Pero esos días como todavía más. Y es verdad que tenés más ganas de tener relaciones. Y no todos los chabones se la bancan, como que les cuesta más. No, no se la bancan. Yo probé, te juro que probé y dije, bueno, a ver, dale, me voy a deconstruir. Probé. Te creo, Nacho, te creo. No van de construcciones igual. Y no pude, pero por eso llegó después todo esto que digo de la que me da impresión y por qué siento que realmente no puedo, porque se ve que lo tengo relacionado con eso, pero intenté, pero no puedo, o sea, lo tengo que hacer en la oscuridad, porque no puedo ver nada. Depende de la cantidad. Sí, bueno, de repente una vez me ha pasado que he cogido y dije, che, qué bueno, qué lubricado que está todo, qué hermoso que está. Se prendió la luz y era un asesinato. ¡Ay, Nacho! 10 y 20 de la mañana. Claro, no, hay que naturalizar, hay que naturalizar. Bueno, no pasa nada, es sangre. Es sangre, pero bueno. Yo iría, la absorbiría con un algodoncito y se la pondría a la palmera, ¿entendés, Nacho? Y vos la desperdiciás por ahí, por favor. No puedo creer que arrancó el programa con esto, que yo no sabía. Mira, Cante está sacando afuera a la perra. No, no, yo ya no sé qué hacer. Está sacando el hermetismo. Necesito que me cuentes, ¿por qué decís que es tan dependiente? ¿Qué onda esa mascota? Perdón, ¿qué onda almendra? A todo esto, hablando siempre de menstruación, ¿qué hace mañana mamita con almendra? La castra, podés creer. Bueno, está bien igual. Yo viví en el año pasado, te va a dar mucha impresión porque te la dan medio muertita, ¿viste? Bueno, sí, estás anestesiada, boludo, ¿no, motita? Sí, pero así, pero bueno, capaz por dos días no come. Bueno, tranqui, va a estar bien. Bueno, tranqui, no, no la estás dejando para nada, tranquila. No, 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 digo que es normal, es normal. Yo tengo una perrita así y me la dieron y era así con la lengüita para afuera. Yo me la llevé. Mirá. Y después ya está. A mí, perdón, Nacho, y siento que se fue Nati, te estoy haciendo la contra yo. Pero, para contar una buena, como una anécdota diferente, ¿sabés que yo tenía un re miedo con Budín cuando lo castré? Porque me decían, tené cuidado, va a quedar re pachucho, va a caminar. ¿Vos sabés que Budín no paraba de saltar del sillón, bajar, subir, aún teniendo el trasero ahí medio dormido que al principio el verdad extra? Así que yo pensé que iba a estar re triste y que le iba a costar un montón y que me iba a sentir re culpable y le duró re poquito. Capaz en perros es más lento el proceso. Yo le tengo fe a Almen, voy a cerrar porque el veranito acá en Olivos tampoco, ¿viste? Le tengo mucha fe a Almen porque tiene una personalidad muy zarpada, ¿viste? Muy activa y eso, entonces le tengo fe. Pero bueno, nada, vamos a ver, estoy nerviosa. Es como que, ¿no les pasa a veces cuando das pasos así en la vida donde tenés que enfrentarte sola? De decir, bueno, yo me tengo que hacer cargo de esto, esta es mi responsabilidad. ¿No es como medio zarpado? No sé, como que por ahí estoy flasheando. ¿Estamos hablando de la castración de Almendra? Sí. No, 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 un paso en la vida, digo, pero yo me perdí de algo. Está por casar, Cate no nos contó, digo, ¿qué pasó? No entendía. Es como que me tengo que hacer cargo de algo sola, ¿entendés? Es como, mujer acá, empoderada para que mi perra esté bien, la tengo que llevar al veterinario, como es una responsabilidad, no sé, bueno, por ahí estoy como malplayando una, pero lo siento. No, está bien, está bien. Puede ser, puede ser. Acá, a ver, va a pasar algo. La última vez que Cande vino al programa vino a reemplazar a Flor y de alguna forma era como, bueno, es más o menos, el programa no sintió eso porque son muy parecidas. De hecho, ayer vi una historia de Cande llorando desconsoladamente, dije, ¿qué le pasó? Era que había visto una serie. Cande, te cuento que la semana pasada Flor estuvo llorando desconsoladamente después de ver un video porno. Cosa que acá nadie entiende, ¿no? ¡Horri, malísimo! La cara. Te juro que ameritaba, yo después te explico. Después te cuento de qué trató. No, pero era triste. Era como la última relación sexual. Pero sí, yo recién, cuando Cande estaba contando todo lo de la cantación. Imagino a Flor buscando la categoría de porno, porno triste. Es porno para llorar, ¿no entiendes? Quiero verlo. O sea, no se calentaba. Y que vos lo quieras ver, es peor. ¿Por qué querés verlo? ¡Claro! ¡Claro! No quiere verlo, ¿entendés? Recién dijo, porque yo siento que la personalidad de Almen, y no podía parar de pensar en Nicolás pensando en lo que pensaría cuando hablamos de la personalidad del perro, del gato, del esto, del otro. Me encanta, me encanta. Acá está. Me imagino a alguien mirando esa peli tipo... No, 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 no. Yo no creo que nadie haya terminado en paja. Era un cortometraje de, ¿viste? La máquina de Erika Lass. Entonces no es... No, no conoce, no conoce. Bueno, es como, no es un porno. Explíquenle lo que es, porno. Explíquenle lo que es, Cande. Explícalo vos, Nacheto. Erika Lass es una directora europea que como que está reinventando el porno, y lo hace un porno más feminista, con cuerpos reales, como, y no sé, no es tipo un video que arrancan... No es demónicos. Sino que hay una historia, y es un corto que está hermosamente filmado, y las partes sexuales son muy explícitas, pero es como más, no tan falocentrista, por así decirlo. Tiene como una historia, y esta era la historia de una pareja que era la última vez que cogía antes de separarse. Entonces, pará, loquito, pará, te muestran la previa cuando está todo en la mierda. Igual, qué raro, qué raro, y qué bueno por ahí coger antes de separarse. Como, bueno, che, dejémonos a laza, pero ultimemos con un polvito. Sí, pero de verlo de afuera es desgarrador, ¿me entendés? Es como, ay, por favor, ya. Bueno. No sé si está bueno este polvito para mí, eh. Un día estábamos hablando de todo esto de Erika Last, y justamente estaba mirando a la representante argentina de Erika Last, entonces nos mandó a todos un usuario gratuito para que... ¿Vos viste en icono? Amo. Sí, miré. Ah, te hiciste el pelotudo. Ah, quiero que nos cuentes todo. ¿Qué viste? ¿Chasco? Dale. ¿Te gustó o no? Sí, ¿te gustó? ¿Qué? No, no es lo que prefiero, no es lo que prefiero. Claro, claro, es que no estamos acostumbrados, no es fácil. No estamos educados, no estamos educados para eso, ¿sabés lo que tiene que cambiar? Muy lento todo, muy lento todo, muy lento todo. Eso. Vos querés adelantar a la parte, a la parte que acaban, a la parte... No, no es así. No, no, totalmente. No es otra experiencia. Es otra experiencia. Esa historia que van contando, tipo, antes del acto sexual, ¿te genera como esa calentura o no? Depende, depende para cuál estás, viste. Claro, depende de la historia. Son todos muy distintos, son todos muy distintos. Yo me vi como unos 5 o 6, ponele, durarán 20 minutitos. Un montón. No, porque capaz entro y miro 3, pero no me toco, boludo. Con razón me llamaste el domingo. Con razón me llamaste el domingo que me pediste que... El domingo tuve mis bolsas del sex shop. Ah, que mirá que mandaron el día que estuvo Cande. ¿Recién ahora? Sí, Nacho. No me digas que sea feliz, Cande. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Tardísimo, gordi. Pero bueno, sí, sí, miré, pero no, no, sí, no. Está muy bueno todo lo que producen, pero el tema es que no estaba para esa. Estaba para mirar de Inocentas antes de ver eso yo. No, no, qué sé yo. Ya lo vas a encontrar al momento. Entiende, pero siento que hay que reeducarnos en un montón de cosas, porque estamos acostumbrados que cuando mirás, mirás este cuerpo, aquel otro cuerpo y ves algo distinto. Y de repente, o al menos yo, siento cómo empiezas a necesitar otra cosa y es como, che, no, pará. O sea, creo que eso hay que reeducar.